Estamos con la pandemia COVID y vacunas. La pandemia COVID y vacunas. Bueno, hay mucho para hablar, obviamente, desde el punto incluso de vista de investigación básica, que se hizo muchísimo, al punto de vista más práctico y pragmático de todo lo que fue la vacuna y el desarrollo de las vacunas, que hay tantas preguntas dando vueltas. La gente que pregunta, bueno, ¿es verdad o no es verdad? Que se hicieron todos los pasos de seguridad. ¿Cómo puede ser que de repente se hicieron las vacunas en menos de un año si normalmente se necesitaban muchos años para hacer? Y las respuestas son respuestas muy claras. Y respuestas además, necesitamos claridad. Ante la necesidad concreta, masiva, del hecho de que esta pandemia afectó tan dramáticamente a todo el mundo, creo que los países que tenían recursos decidieron tomar también medidas dramáticas y poner mucho dinero en tratar de encontrar una vacuna rápida. Obviamente el dinero no lo es todo y la biología de última tiene mucho que ver con que esto funcione o no funcione. Y lo que se dio, lo que se dio en particular, es que justo cuando se dice la tormenta perfecta, de Perfect Storm, justo se dio que venían haciéndose avances tecnológicos muy importantes en estas tecnologías que se terminaron utilizando para la vacuna. El ejemplo más claro, obviamente, es del ARN, las vacunas de Pfizer y de Moderna. Hay mucha gente que cree que eso salió ayer, Moderna, pero hace siete años que venía investigando cómo mejorar y estabilizar este ARN para distintas cosas, para cáncer lo venían haciendo y empezaban a pensar la necesidad de hacerlo para vacunas. Cuando surge esta pandemia de COVID, bueno, la empresa completamente, Pfizer hace un arreglo con BioNTech en Alemania, que también tenía otra tecnología muy parecida a la ARN de Moderna, deciden poner toda la compañía a trabajar 100% en desarrollar una vacuna para COVID y necesidad de la tecnología. La realidad es que podía haberse notado. Mucha gente al principio decía, nadie conoce esta tecnología. La tecnología nunca se usó para vacunas. Eso es verdad. Eso no es mentira. Y la gente dice, esto es toda una mentira porque nunca se usó. No, no es así. Es verdad que nunca se había utilizado para vacunas. Es verdad que no se sabía si iba a funcionar o no, porque de última, la única manera de saber es probar. Entonces, se hace unos ensayos crínicos. Se había utilizado para otras cosas y ya se había resuelto mucho la parte técnica de cómo estabilizar el ARN, que es el problema biológico. Lo límite hasta ese momento era la estabilización. Ya se sabe cómo funciona el ARN, ya se sabía qué secuencia se tenía que usar. Lo que faltaba era saber cómo estabilizarlo. Eso es lo que Moderna y BioNTech vienen desarrollando en estos últimos años. Literalmente, meses antes de la pandemia, empezaron a probar ya con el ARN estabilizado para otras enfermedades. Cuando surge el virus de Wuhan, dos semanas después que publican el paper, ya las dos compañías, la secuencia del virus, que es lo único que necesitan. En definitiva, para poder hacer una vacuna con ARN, es saber la secuencia del virus. Lo publica el grupo chino a la secuencia. Dos semanas después, las dos compañías estaban haciendo ya vacunas con este ARN. Y ya se sabía cómo hacerlo. Lo único que no sabía es cuánto de proteína iba a salir de ese ARN, cuánto iba a durar el antígeno, la proteína, para poder estimular el sistema inmune. Todo eso es lo que se empezó a probar y los resultados fueron... La forma que se aceleró, que también dice cómo puede ser que se logró el menú urano, que a todo esto es, si algo va a quedar de bueno, de este drama de la pandemia que vivimos, es que tecnológicamente hablando, se logró algo casi increíble. Realmente, nunca se le ha logrado hacer una vacuna tan rápida. Y además, como bono, que anduvo tan bien. Pero lo que se hizo es que se acortó los tiempos, no de sacar seguridad, sino que muchos de estos pasos que se hacían en forma consecutiva, porque económicamente un riesgo muy grande, se esperaba, se terminaba la fase 1, se analizaba la fase 1, se determinaba si anduvo la fase 1, y eso llevaba un año, dos años. Recién se empezaba la fase 2, y eso también llevaba también años. Lo que se hizo ahora, bajo un riesgo muy grande económico, es... Nos jugamos. Vamos a hacer la fase 1 junto con la 2, y vamos a empezar la 3 casi en paralelo, como sepamos que anduvo la 1 o 2, más rápido. Y vamos a tener suficientes dosis listas, por más que tengamos que tirarle a la basura. Si no funciona, algo que antes... ¿Por qué? Porque los gobiernos pusieron plata, las economías pusieron plata, las compañías pusieron plata. Dijeron, vamos a tomar ese riesgo, porque estamos en una pandemia, no tenemos el riesgo, el lujo del tiempo. Se necesita con falta una vacuna, y la verdad que, en ese sentido, siempre cuando comentamos ahora, la dicotomía grande, que seguro, creo que fue una de las preguntas que hizo alguien de los paneles, que en el mundo experimentó esta dicotomía de lo increíble que la humanidad puede hacer. Desde el punto de vista científico, que pudimos... Estamos venciendo una pandemia, porque sacamos una vacuna en menos de un año, y en paralelo, dicotomía de lo mal que tantos países reaccionaron desde el punto de vista sociopolítico, no sé... que no tuvimos la... prever y que estamos hoy en países que tenían todas las condiciones, y estoy hablando de Suiza, no de países en desarrollo con problemas económicos de tomar decisiones. Suiza, o países europeos que tenían todas las condiciones para decir queremos tener vacunas, y lo mismo tomaron decisiones incorrectas que hoy hace que los mayores países fuera de UK, de Estados Unidos, muy poco contacto humano, estén avanzados. la verdad que es una... es horrible de lo que te muestra lo que es. Quizás porque fue tan rápido, realmente, que dijeron, no, 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 para, hay que ver, hay que ver, pero creo que mostró que desde el punto de vista científico dijeron, hay que hacer las cosas lo más rápido que se pueda, de la manera más efectiva. no fue así como la mayoría de los países realmente respondieron porque quizás no estaban preparados para una pandemia. Te estaba por decir eso porque es un miedo valedero, pero yo siempre voy a usar la ciencia como respuesta. La razón por la que la FDA dice 60 días, ese fue el número, la FDA dijo vamos a esperar 60 días para analizar efectos secundarios y más a eso nos determinan si quedaron. No hay una, no hay un número sacado de los pelos. Históricamente, en los 100 años de historia que tenemos haciendo vacunas, la gran, gran, gran mayoría de efectos secundarios o efectos no esperados de la vacuna pasaron en los primeros los días, en los primeros días, cuando la FDA es de 60 incluso da poco más y la gente dice pero quizás me pasa algo en 5 años. La realidad es que históricamente en general eso no pasa, no pasa. Mucha gente también dijo bueno y si eso se nos integra en los genes, en los promosomas y eso no es así. Biológicamente eso no funciona así. La vacuna de ARN no se puede integrar. Nosotros tenemos ADN en el núcleo. No, ARN no puede integrarse al ADN. Escuché a mucha gente diciendo esto y eso es un error, un error biológico o una mala interpretación y es importante que la gente entienda que eso no puede pasar. No puede pasar. Son vacunas además muy eficaces y muy seguras. Ahora ya tenemos muchísimas más gente que los 44.000 de la fase 3 tenemos 170 millones de personas vacunadas y hubo muy poquito, o sea, el 0.001% de la gente se infectó, o sea, el 95% que se hablaba en realidad es mucho más alto, el 99.9% de eficacia en protección con la de Pfizer y Moderna, ¿sí? Esa es la experiencia que tenemos en estado de un momento de la pandemia y la pandemia y la pandemia y la pandemia y la pandemia bueno, creo que lo importante es entender, contamos con menos información, esa es una y la otra es entender las distintas digamos, plataformas, ¿sí? La vacuna de Sputnikus es una plataforma que se llama D'Adenovirus que es básicamente tomar el virus que normalmente causa el frío y se lo modifica, se lo modifica con ingeniería genética para que no haga más resfrío y se le introduce una proteína, en este caso la proteína del virus del COVID para que ahora el cuerpo reconozca esa proteína y haga anticuerpos. Esa es una tecnología que ya se viene investigando hace muchísimos años y el problema que puede causar es que a veces uno lo reconoce porque ya tiene anticuerpos contra este virus del adenovirus del frío. Entonces a veces lo que pasa es que la eficacia puede ser un poco más baja simplemente porque uno reacciona. Entonces dependiendo, hay personas que tienen más anticuerpos contra el adenovirus, personas que tienen menos anticuerpos y por eso es que puede haber más variabilidad de la eficacia. los resultados de la fase 2 que publicaron y ahora también en la fase 3 mostraron muy buena eficacia. Sí, 70%, 75%. Así que sin duda que hay que vacunarse porque es la única, en este momento la única alternativa que tenemos para en algún momento poder parar la pandemia es tener una buena vacuna que nos proteja. Así que bueno, creo que el mensaje es muy claro. Todo el que tenga acceso a una vacuna se tiene que vacunar. Y las plataformas van a ir cambiando depende de lo que el país pueda acceder. En este caso se consiguió también acceso a la de Sinopharm que también los resultados en la fase que se publicaron en la fase 1, 2 y las 3 también ahora hace poquito que la Organización Mundial de la Cédula aprobó son buenos. Entonces va a haber algunos un poco más buenos un poco menos eficientes pero la realidad es que ante la alternativa hay que vacunarse porque es la única manera que realmente se va a lograr crear la inmunidad que se necesita para frenar la pandemia. ¿Qué laboratorio se necesita en la laboratoria? Buena pregunta. Mi laboratorio que yo te contaba trabajamos con células madres pluripotentes que son unas células madres muy especiales porque tienen la capacidad de poder uno en vitro en el laboratorio puede hacerlas diferenciarse dice hacia cualquier tejido o órgano. Mi laboratorio trabaja con distintos tipos de órganos de distintos tipos de tejidos uno de estos órganos que trabajamos son los que le llamamos los órganoides intestinales en la que en una plaquita de Petri intentamos crear estos órganoides 3D que simulan son muy parecidos a un verdadero epitelio intestinal nosotros sabíamos ya muy temprano en la pandemia que casi la mitad de los pacientes además de tener problemas respiratorios tienen problemas gastrointestinales entonces bueno dijimos podemos utilizar quizás los órganoides intestinales y estudiar qué es lo que le hace el virus y al epitelio intestinal para que la gente tenga estos síntomas gastrointestinal y así fue que lo hicimos bastante rápido e infectamos a un edificio de la Cotter University que trabaja con virus peligrosos como la bola como Atras y fueron los primeros masacruces que tuvieron acceso al COVID vivo al virus completo entonces nos permitió bastante rápido desarrollar un modelo en que infectamos los órganos intestinales con COVID con el virus de SARS-CoV-2 y estudiamos básicamente la respuesta y vimos que lo publicamos hace poquito vimos que el epitelio intestinal responde de una manera lenta y con poca reacción inflamatoria que puede explicar por qué y se replicó un montón que tampoco se sabía a ciencia cierta si realmente el virus entra o no en el epitelio intestinal vimos que si entra de una manera bastante robusta se replica se divide adentro del epitelio intestinal y el epitelio no responde muy bien lo que explicaría por qué la gente quizás tiene parte de los síntomas bueno que bueno yo en mi laboratorio seguimos iniciando el cáncer porque la gente la pandemia no frenó el cáncer y tomamos la decisión en ese momento muy muchos laboratorios se pusieron a hacer COVID y nosotros tomamos la decisión de seguir haciendo los proyectos que estábamos haciendo la manera de contribuir es seguir haciendo lo mejor que podamos en nuestro investigación pero tuvimos la suerte con Gustavo la alegría de poder colaborar con el grupo aquí del INCA del Instituto de Neología Molecular en Tucumán con los que hicimos un hermoso trabajo sobre COVID analizando el suelo de gente primero de gente vacunadas y con dos trabajos que están sin mandado publicado ahora que es la primera vez que tenemos algo publicado con gente de Tucumán así que un gran honor de la alegría en el que uno de los resultados que vieron es que gente que estuvo ya infectada antes responde más rápido y responde a la primera dosis de la vacuna con anticuerpos de manera importante que es un resultado importante desde el punto de vista de salud pública así que al menos desde ese ángulo también hacemos algo de COVID chicos una persona que está vacunada puede contagiar porque nosotros estamos sin barbisco ahora cierto entonces me parece súper importante porque vamos a explicarlo para que no nos reten porque estamos sin barbisco porque lo que pasa yo te voy a contar en la estadounidense mucha gente es muy conservadora el estadounidense es de base conservadora y mierdoso es una realidad yo bueno argentino entiendo otra vez a seguir la ciencia pero soy un poco como más autos durante mucho tiempo es como que se estaba buscando el próximo problema durante muchos meses se decía bueno esto va a durar para siempre no vamos a poder tener una vacuna a tiempo y a los nueve meses tenemos la vacuna la vacuna seguro que lo mandaba no va a ser eficiente y la vacuna anduvo al 95% y después dijeron ah no pero seguro el que está vacunado tiene el virus en la nariz y puede contagiar durante muchos tiempos ese concepto quedó muy presente en mucha gente y yo decía pero eso y yo conocí inmunológicamente eso no puede funcionar históricamente ya sabemos muchísimo de vacunas y se sabe que la mayor de la gente vacunada no infecta pero bueno hasta que no se probaba no se podía decir y yo mucha gente discutía pues yo decía inmunológicamente no puede ser eso y me dijeron pero no está probado y es verdad no estaba probado pero bueno lo que pasó finalmente se llegó con tiempo a hacer los estudios necesarios el primer estudio salió de Israel pero en Nature Medicine buenísimo en el que mostró que efectivamente más del 95% de la gente vacunada tiene PCR negativo y eso obviamente significa que no tiene virus y no tiene virus no lo puede transmitir y eso demostró categóricamente que la gran mayoría entonces cuando uno dice eso hay gente que me dice pero no es 100% uno de cada 500.000 que sale a la calle le puede caer un rayo ¿verdad? el número de rayos uno de 500.000 que caer en rayo en la calle en el 100% en el 100% no te va a caer rayo no no hay un 100% casi para nada no sale con un auto no hay 100% que no vas a chupar lo mismo con esto la gran mayoría de la gente que está vacunada no puede transmitir porque se demostró que no transmite y en parte obviamente tiene que ver con cómo funciona el sistema inmune que lo neutraliza y no permite que el virus se replique correcto y los dos están vacunados sí con muchas vacunas doble doblemente natural hay una pregunta importante una con qué vacuna se probó eso eso fue con la de Pfizer pero creo que ya hay data de Moderna y la otra pregunta que es una muy buena pregunta si uno no pudo acceder a la segunda dosis se puede colocar la segunda dosis de Moderna después de tres meses o es recomendable colocarse nuevamente la primera y segunda es una buena pregunta si uno no tiene acceso a la segunda dosis de la misma vacuna que recibió originalmente yo diría que cualquier vacuna a la que tenga acceso para la segunda dosis funcionaría como un boost como un refuerzo porque todas las vacunas independiente del método que se utilizan están hechas para la misma respuesta inmune si uno tuvo no puede acceder a la segunda dosis de la misma vacuna pero puede acceder a una dosis de otra esa dosis va a servir como refuerzo no es lo ideal y yo no lo recomendaría pero es muy importante aclarar la cuestión de los protocolos clínicos o sea la forma en que hay que hacer las cosas es seguir los protocolos clínicos que están aprobados para eso se hacen los protocolos clínicos las distintas fases idealmente hay que tratar de no inventar protocolos y tratar de seguir protocolos clínicos lo que está pasando bueno en situaciones donde hay escasez de dosis la gente no está recibiendo la segunda dosis bueno creo que uno se desentrae antes de la desentrae tiende a crear nuevos protocolos desde el punto de vista inmunológico lo que Raúl dijo recién es correcto o sea todas estas vacunas están usando el mismo antígeno que era el spike que es una parte del virus del COVID ese mismo antígeno va a estimular la respuesta inmunológica y si vos ya tuviste antes con la primera vacuna un comienzo de tu respuesta si le das después una inyección con cualquier plataforma pero es el mismo antígeno inmunológicamente uno tiene que responder bien esa es la respuesta contra la científica idealmente no sería bueno inventar protocolos pero desde el punto de vista inmunológico si uno tiene con el mismo antígeno una segunda dosis de cualquier plataforma tendría que funcionar bien hay gente que pregunta si lo que dijimos de que uno no infecta con cualquier vacuna voy a responder otra vez científicamente lo que se probó hasta ahora la información que nosotros tenemos es con Pfizer y Moderna cuando uno está vacunado la gran mayoría de la gente no transmite perfecto tenemos dos preguntas sobre un poco el futuro cómo sigue la pandemia una es de Perla que dice hasta cuándo durará este encierro cómo seguirá todo esto y Marta Gorbán pregunta ¿qué medidas habría que tomar para terminar con la pandemia? las medidas que se vienen tomando el mundo sabe lo que se tiene que hacer para controlar la pandemia y tener países que le hicieron más riguroso y cortaron los números de casos y los números de muertos mucho más rápido y hay países que tomaron decisiones más mezcladas por una cuestión social muy compleja cuánto se va cuál impacto económico va a tener que serán en todo quizás cerramos un poco y abrimos un poco para evitar las muertes de COVID cómo poner en la balanza cuánto va a generar post pandemia la terrible crisis socioeconómica que va a generar los encierros que se hicieron cada país tomó una decisión diferente porque es muy complejo y de todo el mundo desde Suecia a Italia a Argentina a Taiwán de vuelta los países que cerraron completamente o sea las medidas que hay que tomar que tienen que ver con distanciamiento social máscara y acceso a vacunas en el mayor tiempo posible en el más rápido tiempo posible son básicamente lo que se necesita para controlar una pandemia por qué es tan difícil por qué está llevando tiempo por lo que acabo de decir son decisiones que a los países son decisiones muy complejas mientras algunos países decidieron al costo que sea cerrar totalmente para poder frenar la pandemia y otros países dijeron no podemos porque el costo socioeconómico va a ser terrible intentemos moderarlo y por eso tenemos toda la gama de cómo se está dando la pandemia en la pandemia en esta gama yo voy a hacer una reflexión si se quiere una pregunta pero básicamente una reflexión en las películas de cine catástrofe siempre aparece un Estados Unidos salvando al mundo o aparece un líder salvando al mundo y ordenando las catástrofes que están desbordadas de la humanidad hay muchas películas de cine catástrofe y aparece eso que pasó a todo una catástrofe de una pandemia y como que no apareció un liderazgo claro de ningún país me da la impresión ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud entonces es decir cada uno fue haciendo porque faltó no emergió un liderazgo ordenador y que ayuda a distribuir mejor los recursos y a pensar en términos de humanidad y no de cada país particularmente ¿no? La respuesta corta cuando te dicen esto no es Hollywood no estamos en la película creo que esa es la respuesta corta creo que el mundo no estaba preparado para la pandemia no estaba preparado para la pandemia lo venían hablando lo venían pensando pero no se preparó realmente concretamente con planes para poder responder contra la pandemia y creo que y Estados Unidos fue parte de eso o sea si estuvo dentro de todo digamos la visión de apoyar las tecnologías que estaban emergiendo puso mucho dinero en apoyar bueno yo creo que no es casualidad que las dos vacunas que duran tan bien son de compañeros americanos ojalá podrían tener millones y millones y millones de dosis para empezar a repartirlas yo creo que eventualmente va a pasar pero hay mucho de esto de decir bueno hay que ver cómo uno cuida su propio país India que pensó que estaba bien porque frenó tremendamente bien la primera ola no se imaginó que iban a ser una segunda ola hicieron una ola segunda ola terrible ahora terrible y decidió cortar todos los contratos que tenía con vacunas para otros países porque están queriendo vacunar a su propia gente y es como entendible entonces yo creo que está la magnitud de lo que fue esta pandemia en la que cada país bueno me da mano calzó limpio tiene que decir qué hacer y bueno y no es horrible tiene que la realidad de ver cómo hacer para vacunar a toda la población asegurarse la salud de la población y hay que y bueno creo que la gente aquí tiene que tener paciencia la pandemia va a pasar no es una pandemia que duró para siempre la peor pandemia que tuvimos a siempre se habla de la gripe en España ahora mató a 60 millones 60 millones de personas ahora vamos 2.3 millones casi 3 millones de muertos que no son los 60 pero duró dos años y medio tres hasta que se frenó y está cuando un año más estar en escena dos años terminaremos este año con barbijo cuando desaparecerán los barbijo de la escena los países que ya controlaron la pandemia el barbijo afuera ya salió la pandemia que no hace falta afuera y ya se ve que la gente algunas interesantes dependen que ciudad de esta unión que son más que las conservadoras una de las notas del botón yo estaba leyendo antes de venir por qué la gente sigue con barbijo afuera cuando ya salió la ley porque hemos estado en el año y medio entonces acostumbrarse pero ya vean mucha gente que afuera se saca el barbijo más tranquilo los países que ya están con la curva descendiente significativa Estados Unidos Gran Bretaña Israel Mirato ya se están relajando las medidas diría que en los otros países va a depender de de cuando se puede controlar el virus de una manera que los ministerios de salud pública consideren que ya no hay tanto riesgo bajar un poco las restricciones pero sí creo que estamos hablando de un año no en el medio porque ya están generándose suficientes vacunas para que de aquí un año si Dios quiere la mayoría de la humanidad esté en posición de control de la pandemia perfecto bueno muy bien hay algunas preguntas más después de vacunas y se las quiere ver porque las tiene a día en mano contestamos un par de cosas más sobre vacunas pandemia mirenla alguien preguntó si tuviste COVID una dosis es suficiente excelente pregunta y otra vez creo que la respuesta está en el sistema inmune nada es misterioso es parte de la forma en que el sistema inmune trabaja cuando uno tuvo COVID ya tiene una respuesta inmune contra el virus entonces cuando uno se da la primera dosis en realidad lo que está haciendo es un verdadero boost inmunológico es como recibir una segunda dosis y nosotros lo probamos ya tenemos entonces la data científica para demostrar no todos no todos porque toda la gente otra vez dependiendo de su sistema inmune responde un poco diferente al virus pero en la gran mayoría de la gente que tuvo COVID cuando uno se da la primera dosis funciona como un boost y otra data también que mucha gente nos pregunta si tuviste COVID te pueden reinfectar en base a los 170 millones de infectados que hay en el mundo los casos de gente que se reinfectó son muy bajos o sea bajos bajos menos del 1% entonces en general demuestra que efectivamente cuando uno tiene COVID está protegido igual nos preguntan ¿pero hay que vacunarse? y si eventualmente hay que vacunarse porque la vacuna sirve como un boost lo que hace es reforzar tu sistema inmune y que estás más protegido también nos preguntan si creemos que va a hacer falta que después los años nos vacunemos todavía no hay una decisión oficial de eso pero existe una chance de que sí que cuando hacemos con la gripe va a haber que inyectarnos quizás una vez al año quizás va a ser una vez cada dos años una especie de boost para mantener la memoria inmunológica de este virus si con todas las vacunaciones masivas se logra hacer que el virus desaparezca sería buenísimo que realmente desaparezca como pasó con otros coronavirus o sea coronavirus 1 el MERS ya no hay en el MERS siguen apareciendo casos muy puntuales muy poquitos pero no hay vacuna y entonces habría que ver qué va a pasar con este este fue un virus que bueno infectó a tanta gente entonces hay mucha gente que dice que va a estar faltando una vacuna anual todavía no está definido eso vamos a ver qué pasa cómo evoluciona el resto de la pandemia y hubo otra pregunta no sé cuál es pero cuál es el test indicado para evaluar respuesta a la vacuna pregunta de Gabi aunque en gran parte fue una de las que nos ayudó Gabi muchas gracias por este encuentro en todo el mundo se puede creer Gabi también nos buscó muchísimo para que vengamos a ayudar a la IMCA a establecer el test lo que hicimos te voy a contar muy brevemente el test que hicimos ayudamos a la gente de la IMCA a desarrollar un test que se llama DELISA que lo que permite básicamente es cuantificar la cantidad de anticuerpos y es un test muy sensitivo la diferencia de los test rápidos que también funcionan los test rápidos son los que uno pone la gotita de sangre esto es un poco más de sangre y mide con suero y es más sensitivo y te permite cuantificar entonces idealmente obviamente si alguien tiene acceso al test que está haciendo la IMCA el test DELISA es mejor porque te cuantifica cuánto anticuerpos tenés los test rápidos son semi se llaman semi cuantitativos la intensidad la bandita te dice si tenés mucho o poco porque no son cuantitativos entonces bueno hay distintos test el test DELISA que hizo el DELISA que es un test muy muy bueno y sensitivo y cuantitativo bien chicos este es un tema que a todos nos ha tenido muy confundido se han dicho tantas cosas hemos escuchado tanto estamos infoxicados de información mucha información contradictoria así que ha sido muy bueno y me gustaría no sé si hay algún otro tema que quieran decir para clarificar porque para nosotros es muy valioso poder escucharlo ustedes con una opinión científica no periodística sino científica y que han dicho cosas inclusive que son distintas a las que uno viene escuchando y es súper valioso porque es el punto de vista del amor de la ciencia de las pruebas que ustedes van viendo entonces tiene mucho valor y me parece antes de pasar un bloque que tengo ganas de pasar que es salud, medicina, futuro ustedes si quieren decir algo más sobre esto si pueden vacunarse vacúense no hay en 120 años de historia de la vacunación de medicina se sabe que las vacunas funcionan es lo que nos permitió vivir hoy hasta un promedio de 80 a 90 años cuando antes de los antibióticos y la vacuna cambió la historia de la humanidad no hay ninguna razón para lo que sabemos hoy de las vacunas que se probaron que se aprobaron no hay ninguna razón para tener miedo y es realmente a largo plazo la única manera de controlar esta pandemia no hay otra manera y yo voy a contestar son muy parecidas varias preguntas es ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? mucha gente quiere saber y eso es una pregunta que se va respondiendo básicamente con el tiempo ya se confirmó que por lo menos seis meses con algunas vacunas con las vacunas por lo menos seis meses hay y ahora están esperando analizar el dato del año están sacando gente que está llegando al año para medir anticuerpos pero por lo menos seis meses tienen inmunidad yo sé porque bueno estuve midiendo a mucha gente que tuvo COVID la gente que tuvo COVID también tiene anticuerpos en general por varios meses si es que va a ser un año también no se sabe pero en general lo que se ve es que los anticuerpos tienden a durar por lo menos varios meses esa es una pregunta que nos decían como no se sabe la intensidad de la respuesta en muchos de estos casos la gente nos pregunta hay que usar o máscara o no hay que usar máscara en general la recomendación es que por un tiempo hasta que esté la gran mayoría de la población vacunada que la gente siga cuidándose y siga usando máscara porque hasta que uno no logra lo que se llama la inmunidad de baño coma cubano o con COVID y mientras el virus esté circulando no existe el riesgo esa es una realidad otra cosa que quería nombrar es que tuvimos una suerte de participar cuando empezamos con este proyecto con el IMCA de medir los anticuerpos fue porque teníamos muchas ganas de ayudar a crear un banco de suero convalesciente plasma convalesciente que se escucha tanto y se lo hizo en Tucumán fue uno de los pioneros fue uno de los pioneros en el país de crear un banco de plasma convalesciente que está está disponible sería bueno que lo usen en los hospitales porque es algo que Tucumán ya tiene acceso e incluso están preguntando si la gente que se vacunó puede donar y hay programas aquí creo que está todavía no aprobado sería bueno que lo revisen el programa ese porque en varios países se aprobó hay gente que está vacunada con títulos muy altos obviamente también pueden donar plasma porque tienen anticuerpos que protege nuestro virus así que sería bueno que revisen el programa del uso de plasma convalesciente sobre todo cuando no hay acceso a otras drogas en este momento no hay muchas cosas para hacer cuando alguien se infecte y está en el hospital sobre todo en los primeros días en los primeros días cuando el virus está activo así que bueno sería bueno que se vea en el hospital excelente 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 bueno gracias creo que hemos cubierto un tema muy importante que es el tema del COVID la pandemia que estamos sufriendo todos ahora hablemos demos una vuelta en página y hablemos de la ciencia de la medicina de la salud del futuro de la salud del futuro de la medicina estamos viviendo tiempos extraordinarios de crecimiento exponencial de innovación y creo que son tipos fascinantes para ser científicos a usted le tocó ser científico le quiero ser científico en un momento que me parece que es fascinante porque es de mucha transformación de mucho avance de muchas cosas entonces bueno tengo muchas dudas quisiera tengo dudas genéricas pero quisiera que nos cuenten ustedes qué es lo que están viendo vos estás trabajando Raúl en el tema del cáncer es realmente un momento revolucionario en la historia de la medicina del cáncer en estos últimos 15-20 años la fusión de la computación con lo que avanzó la ciencia biológica se dio una fusión en estos últimos 15-20 años que permitió un avance exponencial de los conocimientos genéticos del cáncer por la posibilidad de almacenar datos por la posibilidad de analizar cáncer de una manera en la que hasta hace 15 meses era imposible hoy se sacaba toda una biopsia para hacer un estudio histopatológico hoy es rutina sacar un pedacito del tumor y hacer el secuenciamiento completo genético en días esto permitió generar bancos bancos de lápiz con el que se puede compararlo con el tumor que hoy se saca ya existe todo un banco en el que se dice bueno ya sabemos que un tumor de mama o un tumor de melanoma tiene este tipo de mutaciones con esta frecuencia y se generan paneles de diagnóstico que hasta hace vuelta hasta hace 15 años atrás no existía se pasó de la investigación a la clínica en un periodo de 1, 2, 5 años que antes llevaba décadas hoy es rutina en la mayoría de los centros oncológicos va a ser paneles de mutaciones y en semanas de que una persona es diagnosticada con cáncer ya se sabe qué tipo de mutaciones tiene ese cáncer y tenemos a diferencia de hace 15, 20 años atrás muchos más instrumentos para ofrecer que la quimioterapia básica estándar que es lo que se tenía por los últimos 60 años que en algunos casos se rían ya que todos los tumores son los tumores de la sangre realmente se llevaba a curar con quimioterapia que fue un avance increíble de Sinifarga en su momento hoy fuera de la quimioterapia tenemos un montón de otros elementos para muchos muchos tumores que eran básicamente terminales hasta hace menos de una década y la inmunoterapia que evolucionó la manera de tratar pacientes y tumores por las que recibieron el premio Nobel hace dos años la Najimari y Tazuku Honjo que ofrece la posibilidad de un montón de tumores que tienen se tienen que hacer el diagnóstico acompañante porque también al principio se hacían todos los tumores iban a responder a la inmunoterapia vamos a curar todos los tumores ojalá fuera la biología así de fácil es mucho más compleja pero si se sabe hoy con un diagnóstico específico qué tumores tienen más chance de responder a la inmunoterapia pacientes curando la palabra mala parada de oncología hasta hace unos cuantos años atrás y hoy el diagnóstico lo puedo decir a un paciente que pasó cinco años post terapia en la noma en la noma de grado 4 con metástasis que eran pacientes que se morían en un año si responden a una terapia y pasan cinco años le pueden decir al paciente está tranquilo seguidiendo porque es curar y como esto hay un montón de otras terapias que se llaman terapias personalizadas hay drogas que responden específicamente drogas pacientes responden específicamente porque tienen mutaciones que las drogas están hechas para esas mutaciones específicas y se están haciendo de vuelta una revolución todos los meses la FDA publica una nueva droga que se aprobó para el tumor X y tumor Y porque los ensayos fijos mostraron que esta droga nueva está realmente haciendo que el tumor se vaya para entrar sigue siendo una limitación lamentablemente que fuera de inmunoterapia con los pocos ejemplos en los que pacientes se curan básicamente con muchas de estas otras drogas lo que hacen es transformar la enfermedad en la enfermedad crónica que no es menos no es menos para nada y lo vemos los avances al día en conversaciones yo hago investigación básica pero trabajo en un centro de oncología en el que trabajo con oncólogos y tengo conversaciones con oncólogos de tumor mamario por ejemplo en el que sabemos que el tumor de mama hoy es considerado un tumor que en la mayoría de los casos en la mayoría de los casos se trata con una enfermedad crónica en la que se da una droga que se sabe que el tumor va a responder por 2 o 3 años y de mientras ya se sabe cuál es la siguiente droga que se va a poder usar para los siguientes 2 o 3 años mientras se están investigando drogas nuevas hoy hay en el mercado drogas que respondieron a algunos pacientes muy bien se llama parvocicline un inhibidor de una enzima que se decía imposible que ande porque es una enzima que se expresa en toda célula del cuerpo a ser terriblemente tóxica no hay manera que tenga un índice de terapia se la hizo la droga lo mismo las compañías vieron los resultados que muestran que los tumores se están achicando da toxicidad pero los tumores se achican y bueno empezaron hace menos de 7 años los estudios originales con la droga de parvocicline se la aprobó hace 2 o 3 años y hoy ya es indicación estándar en cierto tipo de pacientes con tumores normales como esto es un ejemplo realmente como dijiste estamos en un momento revolucionario y es un buen momento para hacer ciencia porque sabemos que muchas de las cosas que nosotros encontramos en el laboratorio tenemos la posibilidad de ver en nuestra vida que salgan drogas para que están basadas en estos descubrimientos que hicimos en nuestro laboratorio yo tengo contacto a través del hospital del Broad Institute del que soy afiliado con compañías que están atentas a ver qué hacemos y yo tuve conversaciones por proyectos que tuvimos un montón de proyectos de metártasis en el que descubrimos unos genes específicos de metártasis y me contactaron para decir bueno contanos cuáles son los genes porque queremos empezar a buscar ya drogas de buenas tempranas pero el interés de las compañías existe porque ven como realidad que mucho de las investigaciones básicas ya está reflejada en interacción Raúl te juro que estoy emocionado y estoy conmovido porque yo no estaba informando de esto que vos estás diciendo para mí es como muy hermoso que te he escuchado muy conmovedor me tenía mucha ilusión el avance científico en relación al cáncer porque es como bueno muchos cáncer pasaron de ser mortales a poder curarse o a ser crónicos y vos en relación al futuro de esta enfermedad de la cura de esta enfermedad sos optimista ¿cómo crees que se viene en los próximos años? ¿cómo vislumbra este otro? en inglés se dice cautiously optimist yo soy un optimista pero con cautela porque una cosa que me ha quedado cuando hablamos del cáncer la enfermedad del cáncer lamentablemente el cáncer no es una enfermedad es un conjunto de muchas enfermedades cada una con una complejidad terrible lo que sí creo es que el futuro es promisorio porque tenemos de vuelta cada vez más conocimientos y conocimientos que avanzaron de una manera logarítmica en este último año entonces cada vez tenemos más elementos para tratar más cáncer cuando te voy a decir como ganar contra el cáncer cuando el cáncer va a ser algo del pasado el cáncer de su totalidad no sé cómo contestar pero sí te puedo decir que es algo presente no del futuro que estamos hoy pudiendo curar mucho más cánceres que hace 20 años atrás no es algo a un futuro lejano que te puedo decir ojalá podamos llegar hoy lo estamos viendo en el día a día y realmente emocionante la verdad que me encanta y me genera mucha ilusión y expectativa porque es una enfermedad que más mortalidad causa ¿cierto? bueno excelente contanos Gustavo de las células madre yo quiero hacer una frase que dijeron que estamos viviendo un momento extraordinario y me gustaría decir que para los chicos sobre todo que están ahí escuchando que están decidiendo quiero ser científico no quiero ser científico yo creo que todo momento es un momento extraordinario para hacer ciencia porque la ciencia es realmente algo extraordinario la ciencia es una barbaridad la gran parte de lo que uno hace en un laboratorio es tratar de pasar los obstáculos con obstáculos tras obstáculos tras obstáculos y en la ciencia lo que hace básicamente es pasar esos obstáculos y de a poquito va a hacer un entrenamiento una metodología me preguntaron me preguntaron me preguntaron a César Milstein que tuvimos la suerte de escuchar aquí en Tucumán el doctor Miró y lo trajo en un congreso ¿cómo es esto del Nobel? ¿cómo ganaste el premio Nobel? fue una idea que cayó así y dijo no, 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 no cuando uno empieza en ciencia te dan una bola llena de nudos y vos ves muchos nudos y ¿qué hace con tantos nudos? y empezás a desatar de a uno y nunca me olvidé nunca me olvidé empezás a desatar y desatar y después de 20 años no tenés más nudos y la ciencia la hace uno va a desatar y un da unito yo llevo 20 años todavía tengo hasta los 3, 4 nudos todavía pero bueno la ciencia de las células madre nos pasó que también hubo una revolución hace unos años atrás con un gran descubrimiento que fue este descubrimiento de las células madres pluripotentes porque permitió resolver un problema biológico muy importante y era acceder a una célula madre que de cada uno de nosotros que no existe y se la crea que te permite crear básicamente tejido y órganos para cualquier individuo puede ser distintas cosas hay distintos tipos de células madres tenemos células madres adultas que se llama por ejemplo el ejemplo más claro y más concreto de las células madres de la médula ósea que es un tipo de células madres adultas porque solamente puede generar células de la sangre en un tejido muy específico funciona como células madres y es lo que permite que hoy en día se haga trasplante de la médula ósea funciona porque uno tiene células madres ahí que duran toda la vida y por eso un trasplante de la médula ósea dura para toda la vida este tipo de células madres pluripotentes inducidas las IPS es otro tipo de células madres se llama pluripotente porque a diferencia de las adultas estas pueden ir hacia cualquier tejido o sea no solamente un tejido puede generar células de hígado células de intestino células de pulmón se trabaja mucho en el centro donde yo estoy células de sangre cualquier tipo de células de todas y como se sabe como uno sabe que una célula madre es pluripotente porque en células madres pluripotentes el ratón por ejemplo uno las puede poner en un plastocito que es lo que va a originar todo el ratoncito lo pone de vuelta en un ratoncito y nace completo todo un ratón que viene de esas células de las mares pluripotentes se sabe que estas células de las mares son pluripotentes porque se puede demostrar que puede realmente crear todos los obviamente el humano en ese experimento no se puede hacer de hecho está prohibido pero si se sabe que nosotros en vitro en una mesada en el laboratorio uno puede intentar copiar lo que hace el desarrollo embrionario in vitro tratando de seguir las mismas las mismas señales de crecimiento y tratar de que las células vayan a la locación para lo que uno quiere y no es perfecto que hace 10 años que venimos intentando perfeccionar estos métodos para cuando uno dice bueno quiero hacer un hígado que vaya algo que realmente parezca un hígado o un intestino o un pulmón o células nasales pero se va avanzando muchísimo yo te voy a dar un caso concreto de un proyecto en mi laboratorio pero perdón para entender esto de que pueda hacer un hígado es decir estamos hablando de esto de que se puedan crear un órgano crear un hígado por ejemplo no estamos tan cerca del órgano 3D como uno se lo conoce al órgano estamos creando hepatocitos los hepatocitos son las células principales del hígado pero lo tenemos en un ratito en 2D se está intentando hacer muchas cosas para crear el órgano 3D y uno tiene que recordar que un órgano no es una célula de muchos tipos de células además de los hepatocitos están las células vasculares que forman los vasos adentro del hígado están las células inmunológicas que están adentro del hígado muchos tipos de células adentro de un órgano por ahora intentamos hacer lo que nosotros llamamos el modelo minimalístico o sea estudiar un equipo de células en ese órgano que fue lo importante en el hepatocito y después se está haciendo ahora eso fue en los últimos 5 o 6 años y se hizo bien y andó muy bien hay muchísimos modelos de enfermedad que se están haciendo utilizando estas células para ver cómo reacciona ante la enfermedad qué es lo que se está dañando y se pueden probar drogas eso se está haciendo ya hace varios años ahora se está empezando a tratar de agregar complejidad de hacer este modelo minimalístico que sea más complejo entonces estamos intentando encontrar las condiciones que no son fáciles para agregar distintos tipos de células entonces una vez que tenemos los hepatocitos agregar células vaculares tratar de crear lo que se llama un árbol vascular para ver si podemos agregar la parte vascular y además tratar de crear células inmunológicas y bueno es fácil decirlo es bastante más complicado la célula en la realidad y supongo que va a llevar también como llevó varios años de perfeccionar este protocolo de diferenciación va a llevar varios años también de encontrar la manera de combinar este tipo de células pero se está haciendo ¿y a dónde puede llevar el tema de las células malas? ¿a qué puede ser aplicado? ¿o a dónde puede llevar o transformar la medicina? un ejemplo concreto basado en un proyecto de laboratorio un chico que hace 5 años estaba en un programa de cirugía un médico estaba haciendo cirugía para ser cirujano y quería hacer trasplante de miembros estaba en colaboración con un cirujano muy reconocido del MGH justamente que intentan hacer trasplante de miembros alteros o sea, trasplante de manos de pies de otros miembros y no andan bien son trasplantes muy complicados porque hay mucho rechazo hacia las células de la piel y las células musculares que no es lo que se estaba viendo con otro tipo de células como por ejemplo el trasplante de riñón que se vio que si uno hace lo que se llama un trasplante de medula ósea parcial del donante a los 2 o 3 meses se puede quitar todas las drogas de inmunosupresión porque el paciente ya no lo rechaza a la riñón eso no pasa con los miembros no pasa con la piel no se entendía muy bien se cree que es porque hay una célula específica que se llama célula T que es un tipo de linfocito este chico vino a mirar a barato y dijo yo quiero hacer células T de las células polipotentes porque si podemos hacer células T del mismo donante del órgano vamos a poder hacer que el órgano no sea rechazado y yo dije bueno no es fácil hacer células T hay 2 o 3 laboratorias del mundo que hicieron eso pero si vos querés los problemas que te voy a hablar de una historia que duró 5 años estamos ahora publicándolo logró hacer células T a partir de ITS y una cosa que uno lo hace con la pasión y el amor de tratar de encontrar algo bueno en la ciencia básica que termina teniendo mucha aplicación porque esas células T que salen a partir de las células más polipotentes se pueden utilizar para una tecnología que ahora está creciendo muchísimo en lo que contaba para cáncer que son las K que son los Chimetic Anthogen Receptor en las que uno le integra un receptor para que los linfocitos T que normalmente reconocen el cáncer pero no hay suficiente lo que te hacen es que purifican las células T del propio paciente se les amplifica se les pone un receptor especial contra el cáncer y se les vuelve a poner es una tecnología que están dando pero es complicada es carísima demora tiempo entonces un sueño que tiene la tecnología es que bueno sería si uno no necesitaría sacarlo del paciente en sí sino que lo tenemos ya lo que se llama off the shelf cuando va y lo saca del cajón eso es lo que está permitiendo hacer tomar el pluripotente tratar de crear esta tecnología off the shelf para que estén ya guardadas y preparadas y bueno eso es lo que estamos trabajando la compañía la consultora idea ella la licenció una idea que empezó con un sueño de un chico que quería hacer algo para trasplante ya está ahora básicamente la universidad está negociando para que una compañía empiece a tratar de investigar para usarlo como terapia para pacientes de cáncer fantástico claro perfecto mira te transmito algunas preguntas que nos hicieron ¿es útil en la actualidad conservar células madres generalmente? ¿en qué casos se utiliza? ¿en caso de padres con patologías oncológicas qué estudios preventivos se pueden hacer a los hijos? eso pregunta Silvia Ruhm ¿crees que te hagan algunas más? ¿o crees...? yo contesto la primera más importante es una pregunta que me hicieron mucho tiempo porque hubo una época en que se hacía mucha propaganda de las famosas células de cordón umbilical ¿tengo o no tengo que congelar las células de cordón umbilical? yo creo que lo más importante para encontrar una buena respuesta a las preguntas es entender exacto a qué se refiere cuando uno congela las células madres de cordón umbilical y estas son células muy parecidas a las células de la droga ósea significa son células que sirven para enfermedades de la sangre si uno algún día necesita por alguna enfermedad como leucemia o linfoma o a veces también para tratamientos quimioterápicos en el que te termina afectando la droga ósea necesitamos un trasplante de droga ósea las células de cordón umbilical sirven para eso hay muchas compañías que basadas en información que no fue correcta desde muchísimos años atrás tienden a publicitar que estas células madres de cordón umbilical pueden curar de todo 70 enfermedades diabetes y la realidad es que las células madres de cordón umbilical que son como las nuevas dosas no hacen un páncreas que es lo que se le escucha en la de no reconstituyen un páncreas no te sirve para un infarto porque no reconstituyen un corazón entonces es importante cuando uno toma la decisión que es buena son verdaderas células madres adultas pero específicas para sangre si uno sabe y entiende que es para eso está bien es como un seguro de vida para eso específicamente para eso perfecto excelente Stella Garrido ya pregunta el rol de las células madres en la recuperación post-covid y si las células madres pueden prevenir el Alzheimer uff wow ok mucho de lo que se está haciendo casi todo lo que se está haciendo con el tipo de células madres que yo trabajo está en fase experimental y se va avanzando y a poquito cada granito de arena que hace la playa y lo mismo acá pero nada de eso todavía aprobado en clínica ya se empezaron a hacer y se aprobaron los primeros ensayos clínicos en fase 1 utilizando las células madres polipotentes diferenciadas por ejemplo a células para tratar el Parkinson eso ya está en fase 1 pero va muy lento van a necesitar yo creo muchos años más 10 a 15 años más para tener más aplicaciones en el caso del Alzheimer a diferencia del Parkinson es una enfermedad incluso más complicada que el Parkinson que todavía no se conoce incluso el mecanismo del Alzheimer realmente qué es lo que pasa en el cerebro se sabe que hay degeneración se sabe porque se puede tomar resonancia no se sabe exactamente qué es lo que causa esa degeneración se está haciendo muchísima investigación en el Alzheimer el NIH hace 2 o 3 años decidió poner una cantidad enorme de dinero específico para el Alzheimer se está haciendo muchísima investigación ¿cómo las células madres van a incluir en eso? bueno a mí me gustaría creer que el día que podamos realmente crear un sistema tan complejo de neuronas y con toda la variedad de neuronas que forman el cerebro y que cuentos se están haciendo lo que se llaman cranoides cerebrales que si uno lo ve parece ciencia ficción son estructuras tridimensionales que tienen todas las capas todas las capas que tiene normalmente el cerebro y se lo hacen en un platito de pepe creando estas cosas 3D que se lo dejan hacer a partir de células madres y crean esto que se llaman organoides cerebrales no son mini cerebros obviamente la complejidad que tenemos en el cerebro pero ya se está logrando crear una estructura que tiene una complejidad de varias capas de distintas neuronas muchas de las neuronas que aparecen en un cerebro primitivo son avances que realmente hoy en día uno los ve como si fuera casi ciencia ficción que ya no es más ciencia ficción pero bueno el sueño sería que algún día logremos avanzar tanto en que podamos utilizar estas células realmente para regenerar lo que está dañado en el cerebro entonces nosotros muchas veces nos preguntan mucha gente se comunica con el centro de medicina alternativa diciendo ¿cuándo va a poder utilizar esta célula para mi papá que está enfermo? la respuesta que tendemos optimísticamente es más pronto de lo que pensamos porque lo más probable que sea para nuestros hijos quizás todo lo que se está haciendo ahora es crear realmente las bases las bases científicas para que eso sí se pueda hacer entre los años fascinante también emocionante me emocionan me emocionan me emocionan chicos de verdad me están emocionando porque son cosas que son desplazadoras son enfermedades que afectan personas vidas familias que a muchos de nosotros son nuestras familias o las que nos tienen conocida entonces pensar que eso en algún momento más pronto que tarde a veces como lo dijiste va a suceder es como realmente emocionante y respecto a esto un poco tomando esta idea casi de ciencia ficción y del futuro de la medicina yo me imagino un futuro de la medicina y la salud muy transformado en los próximos 20 años creo que esto hay muchas cosas como exponencial que se va produciendo hemos ido dos días que así me convale con la fundación de Tucumán también hemos escuchado cosas que parecen ciencia ficción pero cada vez están ahí se son forma parte del presente la inteligencia artificial por ejemplo es algo que creo que va a transformar el rol del médico que de alguna manera va a transformar los diagnósticos una transformación grande de la medicina de la inteligencia artificial ¿qué puede comentar sobre eso? ya es parte de la entrevista no en el futuro el año pasado el MGH participa del programa el World Innovation Forum un foro innovativo mundial que se hace en Boston todos los años que es un foro de biología y medicina y el año pasado fue dedicado a la inteligencia artificial ya está revolucionando la medicina y la biología muchos de los algoritmos que se están usando para aplicar cuáles son las posibilidades que un tumor tenga cierto tipo de mutaciones cuál es la chance de que si tenés esta mutación va a responder a una droga o a otra mucho de eso ya se hace por algoritmos automáticos en la computadora pones el pedacito de tejido en la máquina que hace el secuenciamiento y la máquina te devuelve páginas y páginas de información que están hechas 90% por inteligencia artificial que es básicamente algoritmos que las consultadoras van aprendiendo que pase al input de la data ya es parte cotidiana y te estoy hablando de investigación en lo que es medicina clínica mucho más el médico va a terminar apoyándose en la medicina en la inteligencia artificial para trabajar en equipo y hacer cosas que ninguno puede hacer por sí solo se está haciendo el poder llegar la tecnología también democratiza la medicina de una manera increíble hoy en día acceder a un diagnóstico en un lugar que antes fue lo chico en Sudáfrica o donde te imaginás en el que acceso a un médico con conocimiento era básicamente imposible hoy ya en un montón de estos lugares funcionan estándar las telemedicinas donde en un caso que el médico del lugar no está seguro de cómo proceder levanta hace una interconsulta se ve todo y hoy con el resumen la pandemia esto se multiplica exponencialmente y ya las telemedicinas las teleconsultas son algo estándar en un montón de lugares que de vuelta democratizó la medicina porque permitió tener acceso a conocimientos y a experiencia que antes era mucho más localizado de los grandes centros que solo ahí se podía acceder pero va a ser siempre combinado siempre combinado a desaparecer la parte humana es importante no nos olvidemos el contacto humano la humanización de esta información en el sentido común en el sentido común que no es tan fácil de meter en la inteligencia artificial y eso se necesita se necesita como parte de cuando un médico mi hermana ya vemos ahí que es lo que es el aire hablemos de nanosensores es decir digo yo cosas que escuché a ver si esas existen son así que uno pueda tomar alguna cosa o meterse en algún sensor en el cuerpo que vaya estudiando o mandando información o inclusive por ejemplo que uno pueda tener sensores en el inodoro que puedan decirnos cómo está nuestra salud por la orina lo que sea mucho de eso ya existe el reloj que tiene en las muñecas que te da todo el tiempo por 24 horas biorritmos utiliza nanosensores para poder generar una de estas cosas mucho de lo que se habla de las famosas pastillitas que te tomabas que tiene una camarita que te permite hacer biopsia por los diferentes contenentes tomar las pastillas que la cual es divinada y la pastillita tiene camarita y muchos de estos ya se están usando con nanosensores que sensan un montón un montón de parámetros biológicos que sirven para para el diagnóstico principal hoy muchas de estas partículas nanométricas están también empezando a utilizar para drogas para terapias te contaba te estoy colaborando con una chica de la MGH que está queriendo empezar una compañía en la que ellos fusionan drogas que se saben que funcionan pero que tienen muy mala llegada a los lugares de la enfermedad en el caso de cáncer hay muchos cáncer que las drogas no funcionan porque no llegan y esta chica está trabajando con moléculas con nanopartículas que tienen afinidad afinidad tropismo afinidad por tejidos específicos y ella desarrolló algunas nanopartículas que tienen tropismo para el páncreas que sigue siendo uno de los tumores más terribles que hay muchas drogas no funcionan porque no llegan bien al páncreas ella está desarrollando una droga con la que fusiona la nanopartícula a la droga y la da a los pacientes con la posibilidad de que llegue más de la droga y tenga más efectividad esto se está haciendo ahora no es del futuro y la nanomedicina que se llama ya es parte de un programa como cualquier otro de la tecnología molecular hoy en día en muchos centros discutidos ¿y qué pasa con el envejecimiento con la muerte? odio porque bueno todo esto de alguna manera creo que se ha largado la vida hasta ahora pero no se largó la juventud o esa es mi sensación se ha largado la vejez de alguna manera entonces decir ¿eso es algo que puede cambiar o vamos a prolongar la vejez al prolongar la vida? no estoy de acuerdo con vos de que no se ha prolongado también la juventud si hoy ves un joven de 75 jugando al tenis cuando hace 30 años alguien en los 75 se lo consideraba viejo y imposibilitado hoy vemos que gente llega a los 70 y a los 80 haciendo actividad física que hasta hace 30 años no era posible creo que los avances las medicinas permitieron en paralelo extender la longevidad de vida saludable y también extender la vida lo que implica que también hay un gap de los últimos 10 años en el que también aumentan el número de enfermedades que antes no existían entonces también se alargó la vejez que es lo que están diciendo y mucha gente que hace investigación de envejecimiento tiene como idea poder alargar la vida para llegar a la vejez de mejor manera y con el sueño de que uno viva sano 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 y temor a los 100 en la cama sin haber tenido en general esto es muy difícil de que se logre porque por cómo funciona la biología cada vez que podamos extender más la vida saludable vamos a extender la vida vamos a extender la vida a un periodo en que van a aparecer otras enfermedades porque así así es la evolución de la biología hay muchas compañías que están queriendo trabajar en envejecimiento yo tengo una opinión muy personal yo trabajé y mucha gente que me conoce sabe que trabaja por muchos años con las proteínas son las cistuinas con las que trabajamos desde el punto de vista del cáncer pero se las conoce mucho en el mundo las cistuinas por el rol en envejecimiento hubo varios laboratorios que descubrieron que actividades transituidas podían tener efectos en la ungevidad yo nunca trabajé en esto porque sigo creyendo que tenemos un montón de otros problemas en el mundo a resolver más que hacer que podamos vivir unos cuantos años más cuando tenemos gente que se muera a los 15 a los 5 de desnutrición y pobreza por un lado y por otro lado creo que muchas de las compañías me preguntaban una empresa la compañía de Google que la hicieron la fundaron unos cuantos multimillonarios para poder investigar envejecimiento y longevidad yo mi opinión personal es que estos multimillonarios que lo hicieron es por una visión egoísta de decir no es que la humanidad es para ellos no es lo que estás pensando en tu humanidad si no es lo que estás pensando que los 7 mil millones 7 millones de habitantes de la humanidad vivan más para ellos es cueste lo que cueste no importa cuánto cueste porque tengo ilimitado todo plata recursos todo lo único que no tengo es inmortalidad y hay gente que como tiene todo y no tiene inmortalidad quiere tener inmortalidad yo no estoy de acuerdo con ese aspecto de investigación varias compañías que surgieron para estudiar los instrumentos surgieron de esta fórmula así que para ganar a la gente el secreto el secreto está haciendo chocolate con mucho chocolate van a vivir feliz ¿no? para siempre hay muchos tipos que es bueno ahí tenemos una serie de preguntas ya tenemos otras las están viendo ustedes también las tenemos muchas pero bueno no vamos a poder contestar todas simplemente vean aquellas de ustedes ¿cómo se hace para fortalecer el sistema inmunológico? es algo que mucha gente me ha preguntado muchas veces sobre todo gente que está con problemas de salud y yo siempre digo que uno no puede subestimar la importancia la importancia de estar bien porque estar bien significa tener optimismo sentirse feliz mirarse adelante por supuesto tener una buena dieta que te ayuda a que tu sistema inmunológico te fuerte pero esto que digo de sentirse bien y que voy a decir tenés que tener optimismo tenés que estar contento tiene un verdadero efecto orgánico como un secreto de endorfina correcto la endorfina es una hormona que tenemos en el cuerpo muy parecida a la endorfina entre otras cosas que es el karma del dolor pero además es un montón de otras cosas bien o sea un verdadero efecto orgánico cuando uno está bien secreto de endorfina la endorfina entre otras cosas la fuerza tiene entonces si hay gente que está con problemas que está con una enfermedad está haciendo tratamiento yo siempre digo además de tratamiento ayudaros sintiéndote bien sintiéndote positivo escuchar y buscar para adelante de buscar cosas buenas que también es una manera por supuesto bueno una manera excelente que está saludable todo lo que ayuda a reforzar el sistema inmunológico eso va a ayudar me diría Marta después de una persona haber tenido toda la patología de COVID y no generar anticuerpos hablan de memoria celular existe sí sí a las dos preguntas hay gente que tuvo COVID o que incluso se vacunó y desarrolló poco lo que se llaman anticuerpos circulantes eso existe y es muy variable depende es muy personal cuántos anticuerpos circulantes la gente desarrolla pero en paralelo lo principal que el sistema inmune es que va a atacar al COVID cuando vuelva la memoria celular existe y todas las personas que pasaron por una enfermedad o recibieron vacuna desarrollan memoria celular cuánta memoria celular uno tiene también es variable y sabemos mucho menos porque eso no se puede medir cuánto de memoria celular uno desarrolla en paralelo a los anticuerpos circulantes pero la mayoría de las personas que estuvo expuesto al COVID como decía Gustavo antes la mayoría es muy muy poca de gente que puede reinfectarse si ya tuviste COVID o estás vacunando acá hay una pregunta creo que es muy actual que hace mi prima Marielita quisiera saber respecto a las nuevas cepas estamos escuchando todas las nuevas cepas si estoy vacunado con las vacunas vigentes estaríamos o no protegidos en caso de nos protegeramos con esta nueva cepa una pregunta creo muy muy vigente porque se la está haciendo en todos lados y otra vez voy a dar la respuesta científica lo que se sabe se sabe por ejemplo que históricamente los coronavirus todas las familias que pertenecen a los coronavirus tienden a mutar poco comparado con otros virus por ejemplo el virus del HIV es la razón por la cual hasta el día de hoy después de tantas años no hay una vacuna contra el HIV históricamente los coronavirus mutan poco ahora bien pero soy un montón de cepas dando vuelta cuando tenemos 170 millones de infectados es tanto lo caro del cultivo para que estos virus muten que obviamente empiezan a aparecer mutaciones que son estas cepas y es una cuestión de selección natural cuando un virus muta de una manera que lo hace más infectivo esa cepa empieza a dominar contra el otro cepa porque infecta más rápido de una forma más eficiente digamos y no porque el virus sea inteligente es la sección natural que pasa y pasa sobre todo cuando hay tantos millones de personas infectadas y por eso se habla tanto de la importancia de tratar de llegar a vacunar lo más rápido posible porque cuanto más se frene la cantidad de esta gente infectada menos chance le da más virus de que muchos ahora la respuesta para contestar específicamente lo que se sabe de las variantes de estas mutaciones que no son tantas es que en general en general a pesar de que las mutaciones cambian la infectividad por ejemplo la proteína principal que tiene contra la que se están haciendo las vacunas no cambia tanto y por lo tanto por lo tanto de lo que se vio experimentalmente se lo probó en algunos lugares la vacuna de Pfizer y de Moderna ofrecieron protección por ejemplo en Sudáfrica contra la versión sudafricana y lo mismo contra la versión contra la cepa inglesa nos preguntaron los motones la cepa de Banas bueno la cepa de Banas en Brasil no se vacunó entonces no hay una respuesta científica en este momento si es que la cepa de Banas tiene protección a uno que está vacunado yo le voy a contestar específicamente otra vez en base a un paper de un colega de un gran amigo mío Alejandro Balas que trabaja en Boston en un instituto muy importante de HIV creo que este último año se ha dedicado solo a COVID hizo un paper importantísimo publicado en el que él midió la forma de la gente que estaba vacunada el suelo de la gente que estaba vacunada in vitro en el laboratorio si neutralizaba o no 14 cepas diferentes de COVID incluyendo la sudafricana incluyendo la brasileña incluyendo la inglesa en el estudio de él mostró que la sudafricana tenía muy poca respuesta en la sudafricana entonces según él estábamos en peligro porque tendría que haber un escape en la versión sudafricana ante la vacuna la brasileña estaba en serio no sirve la vacuna para la sudafricana sería el suelo el suelo de los pacientes vacunados in vitro en vitro en un ensayo que él desarrolló para medir neutralización in vitro no es en los pacientes en vitro no neutralizaba también a la cepa sudafricana como a la punguna en el principal y la brasileña estaba en él entonces cuando él nos conoce estos resultados lo que pasó en la vida real el ejemplo específico es cuando Pfizer probó en Sudáfrica la gran mayoría de la gente estaba protegida con la cepa sudafricana estaba protegida para la vacuna entonces obviamente hablamos con Alex pero no está con Alex no nos va a asustar bueno eso creo que es un verdadero ejemplo de que a veces la vida real no es la cachita de Petri él estaba midiendo una cosa muy específica no incluye por ejemplo la inmunidad celular lo mínimo en el segundo mucha gente ya se sabe que las vacunas también estimulan la inmunidad celular pero no la están midiendo entonces en general yo soy optimista yo siempre he sido optimista y en general lo que se ve hasta ahora es que las vacunas sí ofrecen protección por lo menos otra vez voy a hablar sobre todo de las modernas en países que tenemos de datos si de las otras vacunas me imagino que si Dios quiere con el tiempo van a ir apareciendo más datos también de las otras vacunas sobre esa protección o no pregunto ¿cuáles personas embarazadas? sí eso es un elemento importante se acaba de aprobar ¿de qué? ¿cuál es la pregunta? la persona embarazada se tiene que vacunar y cuándo esto fue una cosa de muchísimo debate científico y clínico porque en general en general se tiende a esperar a vacunar a las embarazadas por si es que la vacuna puede tener efecto obviamente sobre el feto sobre el bebé lo que pasó en esta pandemia se hizo muy rápido en Israel en un caso concreto es que se vio que las mujeres embarazadas que se infectaban de COVID tendían incluso a perder el bebé o sea tuvo consecuencias muy serias clínicamente entonces Israel decidió por ejemplo muy rápidamente antes de tener datos de pruebas clínicas de vacunas actuales embarazadas eso fue hace ya varios meses ahora te cuento ya salió la aprobación de que la vacuna es segura entonces ya se está recomendando oficialmente que la mujer embarazada sí se va a vacunar perfecto yo les voy a decir una pregunta mientras ustedes pueden seguir pifirando la pregunta que hace la gente el tema de la educación va tanto para los chicos los chicos que pueden querer ser científicos ¿qué se les puede decir? y los padres que pueden querer impinar a esos chicos por el espíritu científico por la inquietud de ser científico o por el pensamiento científico una respuesta tanto para los chicos como para los padres ¿qué crees que para poner como el virus de la curiosidad científica? escuché a mí ahorita la pregunta repetime que no es que le dé a un chico si quiere hacer ciencia a un padre o que le dé a un chico correcto que se que lean que se preparen se formen se puede llegar siempre no importa donde estén en todos lados se puede leer hoy uno tiene a la palma de la mano acceso a toda la información científica no la mis información científica sino la información científica básicamente en la palma de la mano así que le diría a los padres que si un hijo le dice quiero hacer ciencia díganle hagan lo que ustedes tengan gana es una carrera que le va a dar satisfacciones a pesar de todos los obstáculos que uno pasa día a día en el laboratorio y formense formense acá prohíben de formarse aquí y hacer una especialidad a Buenos Aires salir de Argentina al exterior es muy muy difícil es muy difícil porque con los medios que hay aquí poder publicar de una manera que uno sea competitivo como estudiante afuera es más difícil pero no imposible y les diría que prueben de formarse aquí formarse en Buenos Aires intenten hacer una experiencia en el exterior con la idea de poder volver ojalá a nosotros mucha gente nos pregunta ¿por qué no volvemos si volvemos la vida te va llevando por caminos muchas veces dijimos podríamos haber vuelto creo que bueno se nos fue dando las cosas que estamos hoy donde estamos y contentos donde estamos entonces nunca hicimos el planteo de poder volver si hubiéramos podido volver estoy seguro que hubiéramos podido disfrutar de traer desde nuestro lugar no creo que nunca nos fuimos porque siempre seguimos en contacto colaborando ayudando recibiendo un chico de aquí está viniendo a fin de año a la chica a la chica tucumada a ser por doctor en el laboratorio a los padres que lo estimulen a los chicos que estudien que no dejen de preguntar no hay vuelta de estudios estudien mucho no hay no hay no hay no hay atajos no hay atajos en ciencia no hay atajos siempre hablo de la cultura del pichuleo que es muy común en algunos países no hay atajos en ciencia tienen que ayudar y mucho no sé si quieren elegir alguna pregunta más antes que vamos a cierre si tienen alguna pregunta que hayan visto y si no hay muchas preguntas le agradezco a todos que hayan enriquecido que hayan enriquecido esta charla con todos sus aportes y sus preguntas bueno hay no ha estado muy bueno ha sido excelente yo quiero pedir a los dos que hagan un mensaje un mensaje final cerrando este encuentro maravilloso y conmovedor para mí yo les he dicho y de verdad se han dado cuenta para mí ha sido muy conmovedor y hermoso poder charlar con ustedes ha sido me ha generado esperanza sobre el futuro de la salud de la medicina de que eso sea accesible para un montón de gente que cada vez la medicina sea más democrática porque estos costos van bajando y hace que mucha más gente pueda acceder no sea mucha de estas cosas para no sino que puedan ir derramándose así que creo que eso es como muy desesperanzador me han dicho cosas que yo no sabía y me ha quedado mucha emoción y le agradezco mucho y creo que por otro lado ustedes dos y eso es lo que a mí me motiva a hacer esto a nosotros la fundación nos motiva a hacer esto nosotros creemos mucho en que estos encuentros son como nos inspiran a todo lo que nos está escuchando nos aparecen nuevas ideas nos inspiran nos iluminan nos muestran que personas que han estado acá somos de la misma edad hemos compartido ahí Bar Mitzvay que está de 15 entonces es como es como muy inspirador ver todo lo que han logrado con un esfuerzo tremendo por la formación estamos hablando de muchísimos años de formación así que bueno estoy muy contento muy orgulloso de poder haber charlado con ustedes y le agradezco mucho el nombre mío y de todas las personas que nos han escuchado y nos van a seguir escuchando así que nos invito a que cierren ustedes con los mensajes que quieran dar bueno yo voy a dar más que todo un mensaje de agradecimiento yo siempre me gusta citar hasta Guadalpa que a veces siempre ando en mi camino siempre vuelvo a tomar siempre vuelvo a tomar aquí estamos y más que todo para mí agradecer porque siempre llegamos y siempre recibimos tanto, tanto, tanto cariño tanta gente que uno tiene que agradecer o sea la nombramos a Gaby a los chicos de la INCA esta que esta de la pandemia a nosotros otra vez nos permitió reconectuar hace mucho que soñábamos con la posibilidad de alguna manera de ayudar y intentamos todos los años siempre volver a poco más y ayudar de una otra manera pero esto de la pandemia nos permitió concretamente ayudar y trabajar con los chicos de la INCA que están duros trabajaron para establecer algo que nació casi como una idea como un sueño con la Gaby y terminó en algo que es concreto que se están haciendo los análisis de estos de anticuerpos y están funcionando fantásticamente bien y por eso vamos a ver si Dios quiere publicar pronto el paper así que más que todo que agradecer agradecer a nuestra familia y a nuestros tíos que siempre nos están cuidando a nuestros amigos de la INCA que nos están siempre animando así que más que nada agradecimiento que siempre nos reciben el primer mensaje de optimismo en estos tiempos tan duros para tanta gente para toda la gente creo que nadie nadie estuvo exento desde lo que venimos viviendo en estos últimos años y medio fue una situación de guerra mundial como digo en la pandemia estaba quedando en la historia como un periodo negro es un mensaje de optimismo porque la humanidad tiende a buscar los hilos de luz en los momentos oscuros y es la manera de poder saber que en las cosas simples uno todavía puede disfrutar de cosas de momentos alegres creo que en esta pandemia más que nada se dio que no necesitas cosas muy sofisticadas mucha gente aprendió a disfrutar un mat en la mañana es decir que bueno que puedo sentarme a disfrutar un mat un mensaje de optimismo siempre en el chat también siempre una anécdota de una viejita que es la que vivió la que más vivió anotada en el récord en Francia hasta los 122 años cuando le preguntaron a Francia el secreto de los giles le preguntaron cuál es su secreto y tenía una mezcla de cosas tenía un poco de genética pero no mucha comía mucho chocolate pero no mucho fumó un tiempo que no recomendaría a nadie pero creo que podía hacerlo porque tenía genes protectores si no no le podía vivir hasta los 122 años no le podían terminar de esperar que tenía la especialidad y le preguntó al reportero le dijo que si usted tiene que dar un mensaje cuál será su mensaje le dijo tengo una sola rueda y estoy sentada sobre ella que fue un mensaje de humor fue un chiste que le hizo al reportero que creo que sintetiza que alguien a esa edad puede decir intenta reírte las cosas porque es la manera de seguir para ver no puedo terminar sin decir por supuesto gracias a la mujer y mi hijo que me dejan venir y a la mujer y mi hija que nos dejaron venir estamos a estar ahí muchas gracias por tener un mandato gracias ha sido extraordinario muchas gracias 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 gracias